Para que sea tarde, ¿no? Cuando la enfermedad o la pena o el miedo os puedan hacer flaquear, por favor, no dejéis de luchar, no dejéis que os invada la tristeza, porque no sabéis, de verdad no sabéis lo que significáis para vuestras familias. Lo importante es que sois, pues fundamentalmente porque tenéis por costumbre vivir con todas esas pequeñas cosas y con esa dignidad y esa resistencia grandes, y eso es una enseñanza esencial para todas las generaciones, para todos los jóvenes sobre todo. Y no os olvidéis de la alegría, como dice un pequeño fragmento, un poema de Vicente Rico Palacio, la alegría es muy necesaria y para vosotros, pues también y por qué no es esencial. Tiene la vejez horas tan bellas, como tiene la tarde sus cejales, como tiene la noche sus estrellas. Muchas gracias María José. Estoy aquí, que no tenía que estar porque esto se lo debemos a Ana, la del bar, y a Tomás, y agradecerles a ellos este homenaje para todos los años que nos vienen haciendo. Los homenajeos de hoy son Jesús Fernández Castillo, hombre leal, trabajador de pequeñas cosas, siempre ocupado en algo, siempre está ocupado en algo, agradecemos su generosidad y esfuerzo desinteresado por la iglesia y en general por el pueblo. María de las Candelas, López de Silanes, Valgañón, Marichu, que en mano con todo tipo de plantas, la plaza no sería la misma sin las flores que cuida Marichu, es una de las abuelitas de la plaza imprescindible cada verano. Aurora Segura Corcuera, nos llegó de fuera y se quedó con nosotros, o sea, nos hizo suyos, jovial, un poco gamberra, Esaac y ella, ella y Esaac, uno más. Ascen y Concepción Castillo Ayala, como sois gemelas cuantas veces os habrán metido en el mismo pack, ¿no? Siempre fieles a González, discretas, familiares, presentes cada verano aunque no las veamos, gracias por esa fidelidad y por haber transmitido esa carencia. Eloisa González Urría, Valgañón, Elo, para quien, a pesar de la ausencia de Alberto, su casa y su pueblo siguen siendo su felicidad, una presencia silenciosa y entrañable que siempre nos alegra, y también un ángel con las plantas y las flores. Y gracias por aguantarnos y prestarnos el backstake en las fiestas de Playback. Pedro Torres Quintanilla, hijo del pueblo y hoy presente aunque reside fuera de él, y a quien agradecemos que haya venido. Natividad Pérez Gómez, Nati, amante de la partidita y las amigas y de su huerta. También llegó de fuera pero lo hizo para quedarse y que sea por mucho tiempo. Aya y sus hijos, muchas gracias por la colaboración en tantas cosas. Bien, para terminar, también son homenajeados pero no han podido acudir los siguientes. Fernando Antonio Ábalos Murillo, Jesús Ortún Barcerez, Ofelia Ortiz Quintana Baigar. En 2013 también habían cumplido a 80 años Jorge Frías y Demetrio Alfredo Robador Ortún, o sea, el moreno. ¿Cuánto se echa de menos en la esquina del Valle Pastor? Y nada más. Pasamos a entregar los detalles. Gracias. Jesús Fernández Castillo. María de las Candelas López. Aurori. Arsene y Concepción Castillo Ayala. Gracias. 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 González Uriaga. Gracias. 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 Pedro Torres Quintanilla. Gracias. Alejandra. Gracias. 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 Gracias.